En Romina la Poderosa vemos como Romina va a buscar a Santiago y le da un beso apasionado, luego terminarán en un momento bastante íntimo, lo que nos indica que el verdadero amor de Romina en esta historia fue Santiago, para los que hacían sus apuestas entre Calioso y Santiago al parecer ganó este hombre que se le robó el corazón, por otro lado Romina va a visitar a Virginia a la cárcel y le dice que ella perdió, pero Romina ya tiene prácticamente todo ganado frente a esta mujer, mientras Virginia tiene un plan, hacerse la víctima, empezar a llorar, a hacer show para que crean que está loca, pero luego vemos como Leo va a buscar a Romina y empiezan a hablar y Romina va a llamar a la policía, Romina se quedará con un video donde se ve claramente todo lo que ha hecho Virginia, con este la hundirá más y se pudrirá en la cárcel, pero este capítulo no lo veremos hoy porque hoy van a dar las eliminatorias del mundial, entonces es mejor pues que esperemos ya hasta mañana para que podamos ver el partido, podamos ver a Romina y que ya está muy cerca a la final.